Tu no mereces este poder! Murió de la forma más marcha posible! Sigo asesinado! La fortuna es lo que merezco! Sigo asesinado! Sigo asesinado! Concejo la energía! Sigo asesinado! Las perlas! Recuperaré la que merezco ¡Suscríbete! ¿Primera sangre? Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Obcinado por las emboscadas, ¡fif, David! Un golpe fatal es másFIura. ¡¿Qué pasó, David? Se siente en el fuego Oh, yeah ¿Dónde se siente? You like It's my fate ¡Elevanse! ¡Sobretirpada! Still in silence Come before the storm Come before the storm And down Close behind the throne Into the night Out of the dark Into the sky And chasing the stars With all that we sin With all that we are Looking to fly This is the start And you're on Hide and cease Reason and rise Grand and glorious Living the dream Yours and mine In a moment of the world Hide and cease Reason and rise Grand and glorious Living the dream Yours and mine Teemo Euphoria What's the next one? We knit up We when we carry out We now We do need your little Enhanced Yen We need your little Teemo The diesem Re least Train ¡Suscríbete! 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 ¡No más! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡No más! 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 Nunca has sido asesinado. ¡Aventuración del muerto! ¡Nuestro nuevo ataque destruida! Las espadas de uno reflejan su pensamiento. Nunca has sido asesinado. Nunca hay una misión. Nunca has sido destruida. ¡Cuidado con las emboscadas! ¡Me débatos sobre mis espadas! ¡Cuidado con los enemigos! ¡Has sido asesinado! ¡Nuestro nuevo ataque destruido! ¡Nuestro nuevo ataque destruido! ¡ Ontimado asesinado! ¡Esperma! ¡No brinda enlightenment! ¡Venga asesinado! ¡No brindaش porque no! ¡Venga asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!